Lo que quieres decir es que, hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Al contrario, ahora que estamos unidos, puede que tengamos una oportunidad. La cosa es que, si destruimos el arma, activaremos una reacción en cadena que acabaría con el sol en una supernova. Ya, pero al menos estamos juntos. Así es. Todos sabemos cuál es nuestro deber. El viajero debe ser liberado. Yo digo que entre nosotros tres y un montón de explosivos, podemos hacerlo. Todavía tengo el teletransportador, Bex. El alcance es limitado, tendríamos que acercarnos más de lo que quisiéramos. Pues nos infiltraremos en la ciudad para que sea eficaz. Pero sin nuestra luz, somos demasiado débiles para saltar las murallas. Podríamos... No habría vuelta atrás. Vale la pena. ¿Cómo entramos? Pues... La muralla es como este granero. Está llena de rincones por los que colarse. Si sabes cómo. ¿Seguro que no eres una de mis cazadoras? No me van las capas. Ya veo. Bonito poncho. Tenéis que infiltrar a vuestro equipo en la ciudad sin que os detecten. Mi gente y yo podemos ayudaros. Casualmente también se nos da bien reventar cabezas. Hawthorne, una cosa es que nosotros arriesguemos la vida, pero... Tú no tienes por qué meterte en esto. No eres... ¿Guardiana? ¿Y qué? ¿Es que tenéis el monopolio del sacrificio? No olvides que nosotros hemos sobrevivido sin luz toda nuestra vida. Antes, esa gran bola blanca estaba ahí para protegernos a todos. Creo que es hora de devolverle el favor. ¿Guardianes o no? Bonito discurso, pero no nos olvidemos del pequeño detalle de la supernova, la aniquilación total y todo eso. Si no podemos destruir el Omnipotente, tendremos que desactivarlo. Eso significa que necesitamos a alguien en particular. Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos atravesar toda la armada cabal. Si buscáis una nave cabal, hay un montón en una base cerca de aquí. No será fácil colarse dentro. Ya basta de colarse. Si algo he aprendido trabajando con Kate, es el valor de una entrada triunfal. ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere un... abrazo? ¿No? Pues sin abrazo. ¿Recuerdas aquella base cabal? Uno... De los amiguitos de Goul la dirige. Un sanguinario llamado Tumos. Sabemos que tiene acceso directo a la Omnipotente. Te cuelas en la base. Robas la nave de Tumos. Hasta pronto. Te espera un largo camino. Por eso he enviado a Holiday con algo especial. A ver, a ver, a ver... ¿Cómo de especial es esto? Avanza. Avanza. Asalta las instalaciones y aborda ese transportador cabal. Pase lo que pase, tienes que abordar el Omnipotente. Eh, Zabala, una pregunta. Cuando le dijiste literalmente... Necesito... ¿A Kate? ¿Por casualidad echaste... Una... Lagrimita? Holiday, ¿cuál es tu situación? Que conste en acá, no lo niega. Estoy a un par de kilómetros. Este trasto pesa. ¡No! 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 ¡Alerta! ¿Nos has traído un tanque? ¿Les has traído un tanque? ¿Por qué a mí nunca me arreglarán tan... Porque lo rompería si lo sabes. ¿Por qué a mí nunca me arreglarán tan... 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 ¡Muy bonito! ¿Por qué a mí nunca me arreglarán tan... ¿Por qué a mí nunca me arreglarán tan... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, han retirado el puente No podremos cruzar la brecha Oh, tu supertanque no puede volar Eso nos permitirá cruzar Entonces, si no era para regalarme un tanque, ¿para qué los enviaste a buscarme? Tus maniobras de combate de alto riesgo son efectivas, rentables y muy inspiradoras Pues claro, y con un tanque podrían ser mil veces más inspiradoras ¡Gracias! 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 Ya casi hemos salido de los túneles y nos acercamos al transportador Bien, lo único que se interpone entre tú y el Omnipotente es Tumus Inquebrantable Es uno de los sanguinarios, los elegidos de Goul La Legión Roja morirá por él ¿Por qué no les echas una mano con eso? ¡Protegen el transportador! Espera, ¿ves esos generadores? Tenemos que destruirlos para abordarlos ¡Gracias! ¡Gracias! Un generador menos. Un generador menos. Escudo desactivado, pero la nave va a despegar sin nosotros. No permitas que despegue. Un par de misiles por el tubo de escapa y problema solucionado. No permitas que despegue. No permitas que despegue. ¡El transportador ya no podrá despegar! ¡Encontremos a Tumos! ¡Buen trabajo! Y, Kate, cuando esto termine, hablaré con Holiday sobre tu tanque. ¡Oh, yo también te he echado de menos!